Bueno, diputada, ¿esto cómo fue y a qué hora se produjo? Nosotros, en Colombia, el gobierno del presidente Iván Duque ha rechazado la narcodictadura, evidentemente, y ha denunciado, inclusive ante la Corte Penal Internacional, a Nicolás Maduro. Lo sucesivo fue no reconocerle como mandatario de Venezuela y, por lo tanto, sí darle ese estatus de reconocimiento a Juan Guaidó. ¿Cómo se produjo el cruce de cartas o de comunicaciones entre ambos países, Colombia y Venezuela? ¿Hubo un acuerdo entre Guaidó, Maduro, Delcy Rodríguez, el presidente Duque y la canciller? ¿Cómo fue eso? ¿Usted qué sabe de cómo se produjo esta decisión para poder abrir la frontera? Temar, primero precisar que la frontera no ha abierto todavía y que este evento que se dio el día de ayer con la remoción de unos contenedores que estaban en los puentes oficiales, en el puente Simón Bolívar particularmente, es parte de esa misma estrategia de mentiras por parte de la dictadura venezolana. Dejar muy claro que, al remover estos contenedores, lo que se va a ver en las próximas semanas, y digo semanas porque creo que, por la información que manejo, dudo que en el mes de octubre pase una tractomula por el puente Francisco de Pablo Santander, primero porque por el puente Simón Bolívar no puede pasar ningún carro de carga pesada porque el daño estructural de la infraestructura que se le ha hecho al puente Simón Bolívar durante estos dos años con este peso muerto, peso container, no le da seguridad de que pueda sostener el paso continuo como lo existía en el pasado de camiones de carga pesada. Entonces, lo que se va a ver en el mes de noviembre es el paso de cándolas o de tractomulas por el puente Francisco de Pablo Santander. ¿Por qué se mueven los contenedores? No hay una restauración diplomática, no hay una comunicación entre Caracas y Bogotá, ni de Maduro con Duque, ni de Duque, ni de las cancillerías de Caracas y Bogotá. Lo que hay es una presión del mismo ecosistema de la frontera. ¿Por qué se mueven los contenedores? Porque esas gandolas y esas tractomulas han seguido pasando, pero han pasado por las trochas. Y como las trochas o todos los pasos irregulares son controlados por el ELN y por los distintos frentes de la FARC, llámese los que lidera Iván Márquez, que es aliado de Maduro, como los que lidera este señor Ferley, que es en contra del frente que dirige Iván Márquez. Ellos han estado en una disputa este año, no solamente en Apure, sino en toda la frontera entre Colombia y Venezuela. Y ese control hoy lo liderizan los grupos armados que liderizan el delincuente de Ferley. Y por lo tanto, en los últimos meses se han visto ataques a estas tractomulas cuando pasan por las trochas. Gandolas y tractomulas que son de negocios no muy transparentes y que son muy cercanos a los cercos financieros de Bernal. Y es por eso que Bernal, que es el principal impulsador de que se muevan los contenedores de los puentes y que pase la carga pesada por los puentes, es porque han tenido actos de violencia por parte de estos grupos armados que no controla a Iván Márquez, que es el aliado de la dictadura. Eso hay que dejarlo muy claro. No hay una apertura de la frontera como establece la Constitución de Venezuela o como se conoció durante muchos años. La frontera está totalmente coaptada por los grupos irregulares, llámese el frente de Ferley o el frente de Iván Márquez o el frente del ELN o esos grupos que han surgido en estos últimos años que vienen originados de todas estas mafias transnacionales. Es por eso que, yo lo he dicho en otros espacios, no hay una apertura comercial, no hay una apertura como establece la norma internacional. Y esta maniobra propagandística de Freddy Bernal, uno de los principales capos que controla y que se ha enriquecido por el cobro de estas vacunas a través de las trochas y que ha hecho todo un arsenal de mafias a lo largo y ancho de esta estructura de la frontera entre Colombia y Venezuela, va a seguir cobrándole a los venezolanos por pasar, sea a las gandolas, a las tartomulas o sea en el mejor escenario final de diciembre que permitan el paso peatonal de nuevo por encima de los puentes. Porque recordemos que lo que se conoce como la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas de Venezuela la trabajan de manera coordinada con los entes de Iván Márquez y son los que cobran por las trochas y son los que han cobrado en estos dos años a todos los seres humanos que han tenido que usar por necesidad este paso entre Colombia y Venezuela. Así que decir que hay una apertura comercial y decir que hay una apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela es alejado realmente de la verdad. Lo que se está dando es un cambio de los intereses financieros y económicos de estas mismas mafias y es allí donde nosotros le hemos dicho con mucho respeto al gobierno de Colombia que hay que ponerle mucho la lupa de quiénes son esos dueños de esas empresas de carga pesada que no han parado, vale destacar que no han parado el paso de esas gandolas ni por Paraguachón ni por las trochas del norte de Santander que ahora van a pasar por el puente Francisco de Paula Santander de quién son, qué mueven y qué es lo que se pasa entre Colombia y Venezuela si va a aumentar el volumen y quiénes están detrás de esas empresas de carga pesada. Esa es la primera pregunta que debe hacerse el gobierno colombiano y las estructuras económicas de Colombia porque evidentemente lo único que busca la dictadura es mover sus finanzas, es mover a sus aliados y es mover el control mayor de estos grupos al margen de la ley que desde Venezuela le hace mucho daño a la estabilidad de la institución de Colombia. Diputada, yo quisiera preguntarle sobre ese último punto porque usted entenderá en Colombia yo creo que en el mundo hay una incertidumbre digamos diplomática o de política internacional por la misma dualidad que existe en Venezuela entre el señor Juan Guaidó y el dictador Nicolás Maduro. Han habido diferentes posturas con respecto a esta apertura yo quisiera que nos pudiera elaborar un poco cuál es la postura de Juan Guaidó y si fue con él que más o menos hicieron los puentes para poder conversar y volver a reactivar este paso fronterizo o si eventualmente el gobierno de Iván Duque y el régimen dictatorial venezolano hablaron con el objetivo de poder abrir el puente Simón Bolívar y otros pasos en el departamento de Norte de Santander y también quisiera preguntarle como una ñapa al final y es, hay unas dudas sobre la efectividad de Juan Guaidó y sobre el futuro también de esta figura en Venezuela ¿Usted qué opina de qué depara? porque vienen unas elecciones y la misma comunidad internacional pues tiene unas dudas serias igual que el pueblo colombiano en que Juan Guaidó pues lamentablemente y porque es muy meritoria toda su carrera sus gestos y su capacidad política en esa difícil situación del hermano país venezolano pues no ha logrado objetivos concretos digamos está flotando en una situación de incertidumbre política en Venezuela Primero dejar claro que no fue Juan Guaidó y la conversación entre Juan Guaidó lo que ha abriendo el puente de este paso del movimiento de contenedores esto es una conversación que existe que designaron desde Caracas y de Bogotá a las gobernaciones y a los órganos territoriales de Táchira y Norte de Santander específicamente este trabajo tiene meses llevándose en conversaciones entre Freddy Bernal y Víctor Bautista que es el secretario de Frontera de la Gobernación del Norte de Santander esos son los dos actores que han hecho todo el trabajo para llegar a la remoción de los contenedores en el puente Simón Bolívar pero sobre todo en quiénes son las empresas de carga pesada que van a pasar a partir de noviembre por el puente no es Juan Guaidó y no es una conversación entre Juan Guaidó Iván Duque la que hace que se muevan los contenedores primero porque los contenedores las puso la dictadura y quien cerró la frontera es la dictadura quien abre y mueve los contenedores es la misma dictadura es todo un estrategia de la dictadura ahí Guaidó no tiene la capacidad ni la injerencia para dar órdenes ni a las fuerzas militares que están apostadas en la frontera ni mucho menos a Freddy Bernal que es una ficha fundamental de la dictadura en las alianzas y las redes que tiene con el ELN específicamente y con ciertos frentes de la FARC eso para dejarlo muy claro y eso lo concateno con la segunda pregunta lamentablemente la estrategia que impulsamos y que yo misma impulsé en el 2019 sobre el artículo 233 de la constitución que lo encabezó y lo encarnó Juan Guaidó lamentablemente no logró sus frutos y es evidente no podemos negarle a la comunidad internacional que la legitimidad de origen y de desempeño de la asamblea nacional electa en el 2015 ha perdido y ha mermado fuerza al último últimos 10 14 meses ¿por qué hemos perdido fuerza y por qué hemos perdido la legitimidad y la fuerza y el reconocimiento por tres razones fundamentales? Uno porque la conducción política de los sectores democráticos de la oposición están totalmente infiltradas por actores del régimen quienes estaban sentados hace un año al lado de Juan Guaidó hoy están sentados con Nicolás Maduro la verdad es que Venezuela está hoy en una por llamarlo de alguna manera en una purga verdadera sobre qué es la conducción política democrática porque el sistema perverso que denominamos nosotros socialismo del siglo XXI ha permeado todas las estructuras e instituciones del Estado venezolano al punto de controlar y tener tentáculos en los sectores democráticos hoy Juan Guaidó ha perdido a sus principales aliados hoy Juan Guaidó no tiene la fuerza el peso que tenía en el 2019 y evidentemente esa fuerza ese peso ha sido producto de una estrategia de seguir pidiendo de seguir infiltrando de seguir quebrando a distintos actores individuales o partidos políticos el evento que hay el 21 de noviembre no es una elección que sea justa libre transparente es parte de la misma estrategia de los comunistas internacionales del socialismo del siglo XXI que no solamente existe en Venezuela sino que existe en el mundo entero y donde particularmente sectores de Europa y Noruega tienen un interés importante de tratar de tener un acuerdo o un pacto entre unos sectores de la oposición unos sectores democráticos con el chavismo particularmente van a destacar que es el mismo estado de Noruega que fue el que fraguó el pacto de La Habana en el 2016 en Colombia y que son los mismos actores que están buscando disfrazar de que lo de Venezuela se puede acordar y se puede capitular el territorio lo de Venezuela es estructural lo de Venezuela requiere una real conducción política que le hable a la comunidad internacional diciendo que en nuestro territorio lo hemos perdido o sea Colombia es lo que le ha costado a Colombia poder rescatar y tener la presencia del estado en territorios de su propio país y en Colombia nunca llegó el narcotráfico a controlar al 100% las fuerzas armadas venezolanas las fuerzas armadas colombianas en nuestro país hoy las fuerzas armadas de Venezuela están totalmente controladas por el narcotráfico no es un trabajo imposible pero es un trabajo que requiere firmeza que requiere claridad y sobre todo requiere no tener lazos financieros con la dictadura y yo pongo aquí un ejemplo el gran problema de por qué la estrategia del 233 de Juan Guaidó no triunfó ni logró los objetivos que todos anhelábamos es porque esos señores que en un lado se dicen de financiistas en el otro lado son testaferros de Nicolás Maduro de Diosdado Cabello de Freddy Bernal y esos financiistas con doble camiseta esos testaferros con camiseta de financiistas en algunas partes no solamente infiltran a los sectores de la oposición o partidos políticos en Venezuela sino que también tienen tentáculos en todo el hemisferio de América Latina y yo puedo asegurar hasta en Europa tienen relaciones es decir que lo que está sucediendo hoy en Venezuela es peligroso para el hemisferio total es peligroso para el hemisferio es perjudicial para la salud política de Colombia lo puedo decir con seguridad de que muchas de las cosas que se va a ver en Colombia en el próximo año específicamente en la campaña electoral van a ser fraguadas pensadas y elaboradas desde territorio venezolano y es por eso que nosotros le decimos a los colombianos a los argentinos a los peruanos a los chilenos que no pueden permitir que por muchas debilidades que tenga la democracia llegue el socialismo del siglo XXI vestido de ovejas al poder y a constar porque después son difíciles de sacar miren lo que nos ha costado a nosotros y ellos sí tienen esa extrema izquierda ese comunismo ese socialismo del siglo XXI sí tienen una estrategia internacional ¿cuál es la debilidad? que del lado de sectores democráticos del mundo no hay una verdadera un bloque para enfrentarlos para detenerlos para parar su avanzada y es allí donde es el trabajo de los demócratas de Venezuela de Colombia y de todo el hemisferio pues vea usted diputada que vimos algunas publicaciones de prensa en Colombia donde el presidente Iván Duque señaló que había sostenido varias conversaciones con el presidente interino Juan Guaidó sobre la situación de frontera y bueno desemboca en que va a haber una apertura de la frontera por norte de Santander bajo unas condiciones de seguridad y salubridad pues vamos a esperar para ver qué más ocurre y cómo se desarrolla a esto que como usted bien lo ha aclarado no se trata de efectivamente conversaciones que haya habido entre ambos países sino de una situación que la llevó la ciudadanía por la presión que hay y que pues no resiste más tiempo la gente necesita pasar la frontera y necesita que se restablezca el comercio pues ya veremos y seguiremos analizando esto de su mano diputada muchas gracias